María Nieva Cruz, soy presidenta de la Escuela del Chamizal y nuestro proyecto se llama Gran Alianza por el Chamizal y sus alrededores. Hicimos unos talleres productivos vendiendo tamales, gelatina, roscas, entre otros. Y de ahí sacamos, obtuvimos recursos que fue poco y pedimos ayuda con nuestro agente municipal que también nos apoyó con la lámina, con algunas maderas y juntos hicimos una casita para hacer nuestros talleres productivos y todos juntos salió bonito y se hizo bien y terminamos pronto nuestro lugar. Mi nombre es Lizbeth Voy en el grado quinto El proyecto se llama El Chamizal y sus alrededores aparecen sus cosas en el proyecto y mejoraron una cosita de la escuela que ya se está cayendo. Y mejoraron una cosita de la escuela que ya se está cayendo. El Chamizal y sus alrededores El Chamizal y sus alrededores El Chamizal y sus alrededores